Ahora estamos, viste que viene el principio de mes y todos ya temblamos esperando el consabido y acostumbrado aumento de combustible. Aparentemente el gobierno nacional no quiere que aumente el combustible, quiere por lo menos postergar por un mes el aumento, entonces es como que retiraron, yo no entiendo bien el tema, pero retiraron un impuesto, dijeron bueno, este impuesto que lo estábamos aplicando lo vamos a retrotraer. Algunos dicen que no va a ser suficiente, que igual el combustible va a aumentar, entonces uno se pregunta, pero a ver, espera un poquitito, el dólar que está medio quieto, el barril de petróleo, viste que ahora somos todos, no sé si aumentó el barril de petróleo, el gobierno que el impuesto que iba a aplicar no lo aplica, ¿aumenta el combustible? Se lo vamos a preguntar a alguien que sabe más que nosotros, Farouk Jalaf, es el presidente de la CESANE, es el hombre que sabe, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias. Gracias. ¿Cómo es este tema del impuesto y el esfuerzo que está haciendo el gobierno para que el combustible esta vez no aumente, o por lo menos por esta vez no aumente? Bueno, el gobierno dividió el impuesto, mejor dicho, lo separó del valor general que tenía hace casi un año, que era el famoso, que sé que, por saber, en una época estuvo el centro, cambiándole la denominación para que se llamase ICL, impuesto a los combustibles líquidos, ahí viene la sigla, ICL. Creo que hizo el gobierno, hizo esto con la teoría de que lo iba a usar para que amenguara los incrementos como el incremento, como el del impuesto. Este fue el fundamento de la modificación. Entonces ahora, ese impuesto ICL se actualiza cada tres meses, y correspondía a la actualización ahora el primero de junio, el segundo trimestre, ¿me comprendés? Entonces, esta actualización, que no es que lo sacan al impuesto, esta actualización la va a postergar, la va a postergar para el mes siguiente, creo, eso tengo entendido, ¿me comprendés? O sea, no es que se saca el impuesto, sino que se posterga la actualización por inflación que tiene este impuesto. Nada más. Pero las petroleras dicen que tienen un atraso, que es un atraso que ya viene de los dos meses anteriormente, ¿te acordás? Que en una ocasión Shell y en otra ocasión Axia, cuando hubo aumento de precios, hicieron un incremento mucho mayor que YPF y tuvieron que retrotraerlo a ese incremento. ¿Por qué hicieron esto? Porque en esa época el aumento que tenía que haber sido era el que ellos decían que el dólar había seguido subiendo y porque el barril de petróleo había seguido subiendo, cosa que no ocurrió este mes. O sea, este mes el dólar se ha mantenido cerca de los 46, inclusive ayer creo que tenía un poquito más bajo, y el barril de petróleo también se ha mantenido y ha bajado hasta un poquito. Entonces, la justificación no es tan válida, solamente lo que podrían actualizar sería un 2 a un 3 por ciento, cuando muchos, ¿por qué? Porque es lo que venía de atraso, pero no porque este mes hubiera un incremento. Y que, claro. Bueno, a su criterio, ¿deberían aumentarlo? ¿Hay razones objetivas como para que los combustibles aumenten ahora, no sé, estos días? No, a mi criterio no tendrían que aumentar, sinceramente a mi criterio sería un 2 a un 3 por ciento que lo que te dije porque viene atrasado, nada más, no porque sea algo grave, no que de petróleo se ha mantenido y ha bajado un poquito ese mes. Pero traía un atraso de un 4 a un 5 por ciento. Entonces, ¿para qué? Se actualice. Si vos sacás el cálculo, siempre el cálculo lo hago yo en base a esto. ¿Cuánto cuesta un litro de nafta? La superciente costó alrededor de un dólar 5 o un dólar 10, ¿entendés? Y si ahora sacás el cálculo que está a 47.50 por un dólar de 46, vamos a ponerle, está a un dólar 0.03, o sea que serían unos 3 o 4 centavos de dólar el incremento que tendría que haber para que estén dentro de los valores internacionales y nada más. Mi pregunta es esta, hasta donde usted sabe, ¿se vende menos combustible que antes o se mantiene el consumo de combustible? Mira, las ventas han caído, notablemente han caído, el año pasado se cayeron muchísimo las ventas en visiones, casi un 30 por ciento, y este año, más que caerse, ha habido una muda, han caído los productos premium, que son la nafta super y el gasoil premium, en beneficio de los productos convencionales, que no cayeron, se mantuvieron, casi se mantuvieron, cayeron muy poquitos, entonces esa migración ha impedido que los productos más baratos también cayeran al igual que los productos premium. Claro, le preguntaba porque según la vieja ley de oferta y demanda, cuando un producto se vende menos, tiende a bajar de precio, acá parece que por más que haya caído el consumo de algunos combustibles, igual suben. No, igual suben, es que esto no, acá en el mercado nacional, el precio del combustible como es un commodity y el acuerdo que llegó el gobierno con las petroleras para seguir fomentando vaca muerta, que se iba a mantener el valor internacional, que es lo que están haciendo, ¿me comprendés? Pero las ventas han caído, y a nosotros, especialmente las estaciones de servicio, son las que más nos perjudican, porque los sueldos siguen subiendo, los impuestos siguen subiendo, la electricidad sigue subiendo, todo sigue subiendo, los insumos, la papelería, todo sigue subiendo, ¿me comprendés? Sí, sí. Y el margen nuestro sigue siendo el histórico, que en una época, no sé si ustedes recordarán, nosotros sacamos un billete de 10 pesos con todos los valores como se repartía ese billete y que la mitad del billete era dispuesto, o sea que tiene un 100% dispuesto. Eso a nosotros nos perjudica notablemente porque somos estamadores del Estado, no somos empleados ni de la petrolera ni del dueño del estación, somos empleados del Estado. O sea que la mitad, por cada litro de combustible que cargamos en el auto, la mitad es impuestos. Exactamente, exactamente. Y que vendría a ser un 100%, no es la mitad, porque si no la gente lo saca a la inversa, de 50 pesos ponerle que cuesta el listo, dice la mitad, el 50% son impuestos, y no es real eso. Lo real es que los impuestos se aplican sobre el precio básico del combustible. Significa que el combustible vale 25 pesos, ¿me comprendés? Y le aplican otros 25, que son impuestos, para llegar a los 50. A eso me refiero, es la explicación que les damos. El único producto que supera los combustibles, el único producto que supera los combustibles son los cigarrillos, que en vez de tener un 100%, tienen un 300% de impuestos, con la excusa de que es para evitar que la gente fume, y la gente fuma igual. Sí, 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 la gente fuma igual, la gente carga... Es recaloratorio. Exactamente, es así. Bien, Parú Calaf, muy amable, gracias, que tenga buen día. No, encantado, que tenga buen día. Hasta luego. Me había olvidado el tema de los cigarrillos, 300% de impuestos. Y la gente fuma igual. Y la gente fuma igual. Bueno, 8 de la mañana, 18 minutos, para que puedas comunicarte con nosotros. Hoy no viene Belu, hoy no viene Belu, le mandamos un besote. 3764-145798. WhatsApp 3764-145798.